Por más que lo negaba, algo quedó. Esto ha sido lo más doloroso que me ha tocado vivir. Pero decidí saber la verdad. Y fui a buscar a dos personas que sabían que me podían quitar la venda de los ojos. Casi no vengo. Me sorprendió tu llamada, la verdad. No sé qué quieres hablar conmigo, porque yo de tu marido no sé nada. Justamente quiero hablarte de él. ¿Por qué sigues con ese sinvergüenza encantador de serpientes? Que hasta a mí sí o es. Mira, cuando Gianluca sea viejito, se le va a caer todo el encanto. Así es. Y ahí no va a poder conquistar ni una mosca. ¿Tú y Gianluca estuvieron juntos? Te lo voy a decir porque me parece que no tienes ni idea de quién es tu marido. Y no, conmigo no tiene nada. Nunca lo tuvo. Bueno, él se la pierde, ¿no? Porque estoy re eja con fitness y todo. Bueno, pero eso es obvio, claro. Pero con otra sí. Tu marido era famoso en el club porque le gustaban siempre las chicas jovencitas. Mucho menores que nosotras, claro. Me imagino. ¿Te acuerdas de Viviana, la hija de Pilar? La regia que jugaba tenis. ¿Estuvo con ella? Todo el club lo sabía. Andaban en arrumacos por todos lados. ¿Te acuerdas de Jocelyn? La hija de Ketty, la que estudiaba en Estados Unidos mamastría. Bueno, cada que llegaba acá de vacaciones, con Gianluca inseparables. Y bueno, ya que estamos hablando del prontuario de tu marido, Carla, la ex de tu hijo... Ya, ya. Sí, ya, ya entendí. Por favor, no sigas. Tu marido es un joyón. Toda la vida te ha puesto los cuernos. Me sorprende que recién ahora quieras saber la verdad. Ya puedes odiarme. Más. ¿Qué? Tete, tú no le puedes creer a Inés. Ella es una mentirosa que nos odia. Ella quiere separarnos porque siempre te ha tenido envidia. Esas son puras calumnias, Tete. Lo que me dijo Inés me abrió los ojos. Pero necesitaba confirmar mis sospechas. Necesitaba confirmar de que Gianluca era el padre del hijo que esperaba Carla. Luego, tu matrimonio con Carla se canceló. Fui a buscar a la doctora Ivana. ¿Qué? Doctora Ivana. No puede ser. Eso es secreto profesional. Tenía que buscar la manera de que me lo diga sin que se diera cuenta. Gracias por atenderme, Cincita. Me dijeron que era urgente. ¿Le pasa algo a Carla? No, no. Ella está bien. Soy yo que he tenido algunas molestias. Y mi ginecóloga está de viaje. Por eso quería saber si me podía revisar. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última ecografía de mi nieto? No recuerdo exactamente. Hace alrededor de un mes. ¿Y ya se sabe si el padre es Beto o mi esposo? No se preocupe. Gianluca ya me confesó todo. ¿Sabe que su esposo es el verdadero padre? O bueno, el más posible entre los posibles. Esto no lo vi ni en Suecia. No lo sabía, pero me lo acaba de decir sin querer. Ay, no debía hablar. Es un secreto profesional. No se sienta mal. Le hice una pequeña trampa. Lo acabo de confirmar. Le agradezco. Bueno, ya que estamos hablando con franqueza, yo sospeché algo la primera vez que su esposo acompañó a Carla para su primera ecografía. Él se comportó como un padre ansioso y no como un suegro. Y además, entre los dos habían gestos y miradas que no son de un suegro y una nuera. Y ahí me di cuenta que tenían una relación. Lo siento. No más que yo le aseguro. Pero necesitaba saber la verdad. Dicen que quien busca la verdad tiene el riesgo de encontrarla. Es usted muy valiente, señora María Teresa. Su esposo no la merece. No, no, no. ¿Qué vas a decir, ah? Que la doctora Ivana también miente. Todos mienten menos tú, Gianluca. Perdóname, Tete. Perdóname, te lo suplico. Si tienes algo de dignidad, deja de chillar y levántate. Líbranos del espectáculo patético que estás dando. En este momento quiero que agarres tus maletas y te vayas. No quiero seguir viviendo contigo bajo el mismo techo. En el amor y en la guerra siempre dicen todo vale. Solo quiero volver a buscarte. Como esa primera vez, tal vez, no puedo evitar. Tu recuerdo se me viene a la memoria. De esos días que llegamos a la gloria. Cuando alcanzamos el sol. Esta noche se me hace larga. Quiero verte bailar conmigo. Tengo el sentimiento que tú tienes a mi encuentro y no nos vamos a separar. Y es que no puedo alejarme de ti. No te puedo sacar de mi mente. Es inútil, estoy muy consciente del amor por ti. Y es que no puedo alejarme de ti.